Te he dicho mil veces que no te subas a tus amigas a casa, que las vecinas son muy chismosas. Amiga, sí hombre, tú encima haz sangre. Amiga dice, la madre que me parió hay que joderse. A ver esa boquita, eh, que yo no me dejé un dineral en los escolapios para que acabes hablando así, eh. ¿De verdad que no te vas por mi culpa? Es que no mamá, por Dios, ¿cómo quieres que te lo diga? Venga, ya vale, tanto besuqueo que nos viene una estatua de la Virgen. ¿Ya llevas dinero? ¿Y qué vas a comer en el viaje? Espérate, hago un bocadillo. O sea, a ti no te basta con que la Pajín regale preservativos en los colegios, ¿no? Tú quieres dar lecciones prácticas a tus hijos. Gracias por apoyarme, eh, mamá, gracias. ¿Apoyarla, dice? Pues nada, hija, si quieres estar entre mis llamas, te os aplaudo los orgasmos. Mira quién está aquí, el exhibicionista del barrio. Bueno, por lo menos tiene la decencia de no venir con el mondongo colgando. Anda, que... Qué pegamento, ni pegamento, pero si te he pedido pasta de dientes. Pasta de dientes, que no te enteras. Esto me lo voy a llevar porque tengo el parquete un poco levantado. Claro, encendería la luz del portal, pero esta industria no hace falta. ¡Ay, Juan, qué cosas tiene! Adiós. ¡Ay, hija! Ya no quedan caballeros como él, porque está casado, si no... Buenas tardes. Perdonen, pero hoy estamos cerrados. ¡Ay, señora duquesa! Nicolasa, ¿cómo estamos? No la había conocido. Se ha cambiado el pelo, ¿no? Sí. Está estupenda. Gracias. Le presento a Jesús Aguirre, mi marido, el duque de Alba. Encantado. Encantada. Pero pasen, pasen, no se queden en la puerta. No, no queremos molestar. Todo lo contrario. Es un placer. Les voy a preparar una cena que se van a chupar los dedos. Pasen. Abrechense los cinturones, por favor. Abrechense los cinturones, por favor. ¿Y qué más? Nada más. Yo me fui y... Y no volví a saber de ella. No hay derecho. Exijo un final feliz. ¿Uy? ¿Una videoconferencia? Qué curioso. A ver si dígame. Bu... 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 Buenos días. Buenos van a ser, sí, por lo que veo. La propiedad responsable es problema suyo. ¿Usted lo ha traído? Usted lo soluciona. Un animal no es un capricho de dos días. A ver, dígame lo que desea. Pues te... Te, te... Mire, un te no. Pero como la cosa va para largo, me voy a tomar un batido de soja que tiene mucha esoflagona. Un momentito. Ha sido un drogadicto y morirá siendo un drogadicto. Mi hija jamás quiso reconocerlo. Eso no es cierto. Su hija me quería. Mi hija no se quería. Sentía pena. Y no dejaré que destrozes la vida a mi nieta como hiciste mi nieta. Pero yo soy su paciente, sí. Y como lo quería, sabor a fresa comestible con extra de espermicida. Ajá. Si el pedido supera las dos cajas, le regalamos un lubricante o un balón de playa. Señor obispo, en este convento se ha cometido un sacrilegio. ¿Cómo dice? Un ultraje en las carnes incorruptas de nuestra fundadora. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada que sea. Tuya es egiteko asmori burutik entzea. Si esa es un paquean, entzun hondo. Es, entzun zuc niri. Berriro saiatzen bazara, esto su semea y kusiko. Ay, yo no sé cómo puede gustar tanto a la gente esto del fútbol. Venga, chuta, chuta. Mira, que ganes dinero a costa de tu dignidad me parece mal, pero que lo ganes destrozando familias me parece penoso. Y con lo fea que eres, vas a ver las guarradas que tienes que hacer para tener clientela. Puta. Mi niña es buenísima y trabajadora. Que hay tan ganas por ahí que se pasan el día en la cama. ¡Hola! Mi papá te ha estado para el balcón. Sí, viene, viene, ahí va a aparcar. Además tiene que comentar contigo no sé qué cosa. ¿Tenéis puesta la tele, Pablo? ¿La tele? No, no, no. Arreglando a la chica. Ay, ¿la habéis quitado el reloj? Qué pena, le daba un toque a la casa. Qué pena. A ver si está toda la hostia. Sí. Ay, no, me cago en la puta, ¿no? En el jodido papel este le falta el nombre de su puta madre controlada. Hola, Iribar. ¿Qué andas, a comprar o qué? Tengo todo a categoría. Egunon, Mari. Egunon. ¿La merluza qué tal? Hoy no ha entrado. Huelga ahí. Pero bueno, ¿dónde te has metido? Hola. Hola. Prepara la habitación al señor. A mí me duele bastante masquete y mucho más. Un chupete, una suela de zapato, un cacho plástico, un brazo de muñeco. Se ve que al animal le van los desperdicios humanos. El veterinario nos dice que son como regalos, pero ya nos podría traer billetes de 100 euros, ¿no? El veterinario nos dice que son como regalos. El veterinario nos dice que son como regalos.